Muy bien, excelente, como nunca. Bueno, ¿es posible pasar a la A? Sí, claro, hay muchas posibilidades con la ayuda de Dios, estar por encima de él y después de que ellos estén dispuestos y meterle la gana, con eso van adelante. ¿Precisamente cómo vio el juego de su hijo? Bien, simplemente que le dio un calambre y pues yo me asusté cuando lo vi en el suelo, pues no más. Magnífico, excelente. Bueno, ¿considera que merece pasar a la siguiente ronda? Claro, lógico, lógico, es una razón que todos quieren. Excelente, estuvieron jugando muy bien, con la ayuda de Dios todo se dio. El equipo estuvo muy completo, tal vez un poquito de presión al frente. Tuvimos la oportunidad de dos penales, pero no, gracias a Dios ganamos y pronto seguirá siendo así. Bueno, ¿qué considera que Tuluá debe tener para el próximo partido? Para el próximo partido yo creo que a Varela, ese peladito siempre ayuda a presionar mucho, es muy picante en el partido y bueno, esperemos a ver cómo siguen las cosas. ¿Es posible llegar a la A? Claro, claro que sí es posible, volveremos a la A. La verdad es que fue un partido que llamó la atención y donde Tuluá se puso las pilas y pudo sacar el partido adelante. Bueno, ¿qué se espera para el próximo partido por parte de ustedes como hinchada? Esperamos de que por fuera se levante y quiera un punto para que cuando lleguemos aquí a Cúcuta, con Cúcuta le ganemos aquí en Tuluá a Cúcuta. Bueno, ¿es posible pasar de esa ronda de los cuartos? Sí, hay que ser optimistas y es posible que Cortulúa pase o es posible, no, debe de pasar. Bien, es uno de los mejores partidos que se le ha visto del local, como que está reviviendo ese muerto fuerte que hay aquí en esta plaza. Bueno, ¿qué considera que tiene que meterle a Cortulúa para el próximo partido para seguir sumando puntos? De visita, jugar muy conservadamente, no hice de regalar, esperar que proponga el contrario y aquí hacer el juego que está haciendo, que es proponer y jugar a un toque, que es lo que hace que fluya el fútbol más con la cabeza de Mayer. Bueno, ¿es posible que Cortulúa pase de esa ronda? Claro, es que es uno de los llamados a salir a la A porque ya está untado de la A. Pues hoy es excelente, excelente hoy, sí. Bueno, ¿considera que Cortulúa puede pasar la siguiente fase? Sí, pues como está jugando aquí, como jugó hoy, sí. No, pues me parece un partido muy importante el día de hoy, se consiguieron los puntos, muy contundente, el equipo se ha desarrollado muy bien en la cancha, toda la hinchada va alegre el día de hoy por el marcador que se lleva, y no, y felices, contentos, esperando el próximo partido. ¿Qué le había faltado a Cortulúa para poder ganar? No, pues que los muchachos se pusieran pila y activaban en la cancha, concentrados, porque ya, gracias a Dios, hoy sí tuvieron la contundencia, la concentración para jugar el día de hoy contra Cartagena, ya que el partido anterior en la fase, todos contratados ya perdió 2-0. ¿Cuál partido de Cortulúa? Forma de él. Muy bueno, muy bueno jugó hoy. Hoy sí jugó como debía ser. No, pues es que anteriormente no estaban todavía con penetrados, ahora sí están jugando como es, totalmente. ¿Es posible pasar a la A? Claro, estamos para pasar a la A, unos cambios y pasamos a la A completamente. ¿Cómo qué cambios? Bueno, hay que cambiar a algunos jugadores con más potencia, mejores todavía en su juego, pero estamos para pasar a la A. Excelente, jugaron fenomenal, estuvieron bien concentrados, y desde el principio hasta el final hicieron un buen partido. ¿Qué le haya faltado a Cortulúa para obtener esos resultados? No, el fútbol es así, a veces se gana, a veces se pierde. Hoy afortunadamente el marcador fue muy favorable y acertaron casi que en todas las jugadas. Bueno, ¿es posible pasar a la siguiente ronda y por supuesto la...? Claro que sí, eso es lo que esperamos. Y yo creo que así como ha empezado el equipo hoy, estamos seguros que va a tener y va a llegar a la final.